Se encaramó la gata a la batea, amigas y amigos. Juzguen ustedes así lo que ha ocurrido en ese acto masivo con muchos de sus simpatizantes en el que Manuel Rosales, inscrito como candidato presidencial, ha dicho que si logra alguna otra persona pasar los filtros y ser postulada, por ejemplo, en la tarjeta de la MUD, él mismo adheriría. Con eso se encaramó la gata a la batea. Hay gente que dice, plena conciencia tiene él de ser el preferido de Miraflores. Hay otros que dicen, absoluta conciencia tiene él que es la salvación. De cualquier manera, el compromiso está ahí. Hay quienes dicen, deben darse de nuevo los diálogos entre los dirigentes de la oposición, porque el que sale ganando, y eso no lo va a bendecir ni el nazareno de San Pablo en su día, es Nicolás Maduro. Se encaramó la gata a la batea de eso y más hablaremos en la entrevista hoy, no se lo pierdan.